Esencial Millenium con DJ Nef Y si tu no la atiendes Ella busca otra cita la la Y no sé porque estamos cazando En la calle en Agapa un centro periculo la 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 Porque si tu no la atiendes Ella busca otra cita la la Y no sé porque estamos cazando En la calle en Agapa un centro periculo la 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 Tú eras aburrido como un lunes Y yo la motivo como un zapato Jolcar como un trueno cuando yo soy el el apago Baja la voz, tu la tenias con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo de catálogo Un rejadón, otro día en la isla que la apago La subí de nivel y tu bájate con el apago Olvídalo, conmigo le diste en el hígado El pan en mera esta perdido pero el mio guiado Tu sabes que el no te gusta Tu sabes que a mi me quieres Que soy el hombre que buscas Y que te traiciona con otras mujeres Tu sabes que el no te gusta Tu sabes que a mi me quieres Que soy el hombre que buscas Y que el nunca sera como yo Porque si tu no la atiendes Ella busca otra cita la la Y no sé porque estamos cazando En la calle en el campo Buscando películas la 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 Y no sé porque si tu no la atiendes Ella busca otra cita la la Y no sé porque estamos cazando En la calle en el campo Buscando películas la 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 El zapato ya anda Maquilla Y con sus amigas se perdió Casada de que le estén perreando Pasa de esos hombres que la estan buscando Sábado rebelde mami pa bailarlo Y E 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 Ella busca la otra cita, la la, que nosotros que andamos casando, en la calle ella enojado con un centro película, la la la. Y así tú no la entiendes, ella busca la otra cita, la la, que nosotros que andamos casando, en la calle enojado con un centro película, la la la. King Daddy, King Daddy. Fuerza encima de Diplomba, no te lo vas a hacer. Da peligro, uno sabe cómo se hace, si no come el rey. Hey! Pina Records. Tú andas close. Este society, que cárte el récord. No era morrío como nunca.